Nueva York, Nueva York. Notimex. Guión Estados Unidos no admite responsabilidad por muerte de civiles en Siria, dice AI. La coalición liderada por Estados Unidos que lanzó el año pasado una ofensiva en Al-Raqa rechazó ofrecer disculpas por los cientos de civiles muertos que provocó su guerra de aniquilación para recuperar esa ciudad en Siria, denunció y amnistía internacional, AI. En un análisis divulgado este lunes, el organismo civil indicó que los ataques liderados por Estados Unidos destruyeron el 80% de la ciudad de Al-Raqa, que fue considerada como el bastión principal del grupo yihadista Estado Islámico, AI. Pero la destrucción causada, el Pentágono no ha admitido el grado de destrucción ni tampoco ha iniciado una investigación sobre la escala de muerte y destrucción causada, lo que representa una bofetada para los sobrevivientes que intentan reconstruir sus vidas y su ciudad, según AI. Alianza con kurdos el 17 de octubre de 2017, luego de una batalla de cuatro meses, las fuerzas democráticas de Siria, SDF, los socios en el terreno liderados por los kurdos de la coalición encabezada por Estados Unidos, anunciaron la victoria sobre ley. El grupo yihadista fue señalado de utilizar civiles como escudos humanos, y de cometer otros crímenes de guerra durante el asedio a la ciudad, indicó el organismo CYBI. Bajo ese contexto, recuperar al Raqa provocó la muerte de varios cientos de civiles, la mayoría de ellos fueron asesinados por la coalición estadounidense, precisó AI. No aceptan responsabilidad sin embargo, en una carta a AI del 10 de septiembre de 2018, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyas fuerzas llevaron a cabo la mayoría de los ataques aéreos, y todos los ataques de artillería en el Raqa, dejó en claro que no aceptan ninguna responsabilidad por las bajas de civiles que causó. La coalición, informó AI, no planea compensar a los sobrevivientes, y familiares de los muertos en Al-Raqa, y se niega a proporcionar más información sobre las circunstancias detrás de los ataques que mataron e hirieron a civiles. Es preocupante que el Pentágono ni siquiera esté dispuesto a ofrecer una disculpa por los cientos de civiles muertos en su guerra de aniquilación en Al-Raqa, afirmó el secretario general de AI, Kumin Aido. Añadió que tal actitud es un insulto para las familias que, después de sufrir la brutalidad de ley, perdieron a sus seres queridos por el bombardeo de la coalición. Es completamente condenable que la coalición se niegue a reconocer su papel en la mayoría de las víctimas civiles que causó, y es aborrecible que incluso cuando ha admitido la responsabilidad, no acepta ninguna obligación hacia sus víctimas, aseguró Aido. El organismo civil destacó que el hecho de que la coalición se haya negado a cumplir con sus compromisos de llevar a cabo investigaciones en el terreno sobre el impacto de sus ataques, es una de las razones por las cuales el número de víctimas civiles están increíblemente bajo. Admiten solo 23 civiles muertos antes de un informe de AI de junio de 2018, la coalición había admitido haber causado solo 23 muertes de civiles en toda su campaña en Al-Raqa. Asimismo, un año después de la ofensiva, el Ministerio de Defensa de Reino Unido aún mantiene que los cientos de ataques aéreos que lanzó en esta ciudad siria dieron como resultado cero bajas civiles, una improbabilidad estadística. No obstante, tras una serie de negativas por parte de funcionarios militares y políticos, a finales de julio pasado, la coalición admitió que había causado otras 77 muertes de civiles, casi todas documentadas en el informe de AI. A pesar de su admisión de responsabilidad en estos casos, un aumento de más del 300% en informes anteriores, la coalición persiste en negarse a detallar las circunstancias en las que murieron estos civiles, insistió AI. ¡Suscríbete al canal!